Gracias por continuar con nosotros, señoras. Hay que estar atento a esos tips que da Jackie Lasmi y también quiero agradecer a Chantal que nos dio una entrevista anteriormente. Fue durante la semana, por eso es el cambio de una y otra. Pero ahora voy a hablar con otro exponente del merengue, otra persona que también hace de esa música nuestra que sea del mundo, porque no creo que el merengue es dominicano, el merengue es como del mundo. Tenemos aquí sentado en nuestros estudios hoy a Rolando Swim. ¿Cómo estás? Bien, gracias, gracias Indira. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa para toda la teleaudiencia de República Dominicana, latinoamericana, centroamericana, que en este momento nos están viendo. Sí, porque aquí estamos aquí en Nueva York, como dicen, para el mundo. Para el mundo, como digo yo, el swing de Rolando, para el mundo. Para el mundo, así mismo. Rolando, cuéntame un poco de ti, del merengue. Sé que has estado en muchas agrupaciones. ¿Desde cuándo más o menos estás en esto de merengue? Pues Indira, yo estoy desde los 13 años. ¡Wow! Que fue mi primer año. Digo, no quiero decir que son muchos. Él empezó jovencito. Jovencito. Gracias a Papa Dios que él me dio este don. Tú sabes que él es el que pone. Sí, el que pone y el que quita. Y empecé con un grupo que se llama Banda Halley, luego Banda Show, Ságilas de Daní, Vino Wallace Van, Hermanos Ayala, Kofi Van, Pate Pluma Santa Bárbara. Ah, no, pero él ha andado por muchos lados. Banda FM, Sácapas, cuando logro, como llamamos subir, entrar aquí lo que es a Estados Unidos, lo que es latinoamericana, todo Centroamérica, y decido hacer yo, venir aquí a Estados Unidos, hacer mi proyecto propio. ¿Y hacer merengue? Merengue del bueno, de lo que a mí me gusta. Merengue, vamos a decirle merengue urbano, o haces un merengue clásico. Hacemos de todo, merengue romántico, merengue, pero ahora mismo estamos metidos en, enfocados en merengue urbano. Ok, ¿qué te llamó más la atención para decidirte a tomar esa línea de merengue urbano, que realmente es el merengue que está sonando muchísimo ahora? Mira, pues tú sabes, yo tengo un director, y yo me siento con él, y yo le pongo, mira, ¿qué tú piensas de esta canción? Que tú crees que estamos buscando lo internacional. Exacto. Porque cuando tú te sientas, tú sabes, tú te concentras y dices, oye, vamos a ver, a buscar lo internacional. No algo que yo me lo voy a poner en un bolsillo, no, tenemos que buscar algo que le guste al público. Claro, exacto. No nunca que nos guste a nosotros, porque entonces yo voy a hacer mil canciones, para mí no, busco hacer para el público. Y así debe ser, o sea, uno cantas en tu casa, y te cantas para ti las canciones que te gustan. Pero cuando es para tu prosperidad, para tu negocio, para hacer dinero, para expandirte, tienes que hacer lo que a la gente le gusta. Así es. Y ahora mismo, el merengue urbano, o merengue de calle, como le decimos en Santo Domingo, es lo que está fuerte. Está fuerte, eso es lo que está en las cuatro esquinas. Así es. Tienes tu nueva producción musical ahora, de esto vamos a hablar ahora. Sí, bueno, yo el tema que estoy ahora mismo, se llama Delincuente, que es el que estoy promocionando, pero yo tengo... El álbum completo. Sí, tengo Mi Reina, tengo Me Voy Yo Me Quedo, el celular por ahí que viene. Escuché esa canción, no es la que va a cantar hoy, pero yo la escuché, y dije, pero bueno. Sí, no, sí, adiós, gracias, como te digo, y doy gracias también a la República Dominicana, por la aceptación que está teniendo mi merengue, y eso a mí me hace muy feliz, que es donde nosotros queríamos llegar a ese punto, y estamos rompiendo fronteras desde aquí de Nueva York, y ahí vamos para adelante. Canta la canción en celular que la escuché, como Delincuente, son composiciones tuyas, o son de otras personas. Aquí nos vamos a aclarar, aquí vamos. Delincuente, la letra es el señor Farruko, un arreglo del señor Stalek Afortunado, que es un muchachito que sabe de la industria, y mi respeto para él, le saludo para él, y él fue el que me puso este tema como un anillo al dedo. Claro, porque es un tema que cuando yo lo escuché, yo dije, pero este tema como que me suena, que yo lo he escuchado. Ahora, de celular, y una reina, y de la demanda que viene, pues ahí son propias. Entonces, el celular es una historia verídica. Es una historia, tú sabes. El celular, dile a la gente para que entienda, de qué es la canción el celular. El celular dice que mi mujer investigó en mi celular. Mira la cara, como la pone, mira los muertos de ruta. Por eso ella me pudo atrapar. No, no, eso que, es que estamos, mira Indira, estamos viviendo en la vida, esto es de la vida real. Esto es de la vida real, porque, si, eso, yo me, yo pienso, digo, ok, saliendo del baño, empezó a sonar el celular, la señora, sin hacerle bulla, oh, apareció el nombre de otro, lo revisó, lo guardó, él se fue a la fiesta, se quitó la bata, cogió un taxi, lo cogió ahí en la caja. Entonces, cuando él llegó, ay, mi madre, dijo, me agarraron. Bueno, esas son las canciones que escribe el señor Rolando Zwing. Sigue ahí. Pero nada, la promoción ahora es de delincuente, Farruko, esta canción, ahora la vas a estrenar, o ya tienes un tiempo con ella sonando en la caja. No, no, eso lo lanzamos nosotros a finales de enero, es nuevecita, no, no, todavía estamos ahí caminando. ¿Dónde pueden encontrar tu música? ¿Dónde te pueden seguir? Si quieren contratarte, ¿dónde deben de ir? estamos en todas las plataformas digitales. Bueno, ahí estamos viendo. En Facebook está el, como Rolando Zwing, en Instagram. Rolando Zwing 20, y en YouTube, el Zwing de Rolando. Correcto. Así como está. Para que todo el mundo sepa dónde es. Exacto. Ahora sí vamos a escuchar la canción delincuente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 pero qué susto. No, oye, yo voy a coger azúcar. Señor, se amoya, así no se puede. delincuente. ¿Tiene que tocar de fiesta en el infierno? No, ¿verdad? ¿verdad? Que la cosita cuando se le pega uno, Tú me estás asistiendo. Esa es la canción perfecta, Delincuente. Ay, ay, ay. Y hay mucho delincuente por allá. Adiós. Todo eso con lo que él está. Ay, oye. Bueno, vamos a escuchar la canción delincuente. Señor director, ¿estamos listos para eso? Ok, entonces nada, todas las personas que vieron ya en las redes sociales y donde conseguir a Rolando Swing, no hay excusas, si tienen alguna pregunta pueden contactarme y yo les mando directo para donde en República Dominicana tienes una persona que te aprecia mucho gracias, ese es mi manager Boris Serrano, el boricua el borico, porque me dicen mira mando un saludo, no el Boris, mira antes de irme, te voy a decir, Boris es algo que Dios me lo ha puesto en el camino créanme que Dios me lo ha puesto en el camino una persona que le tengo mucho cariño, mucho cariño y respeto tanto al maestro Chechi Abreu que él ha creído siempre también en mi persona, en mi proyecto ah, pero es que estás rodeado de buenas personas, porque Boris también es muy buena gente vamos a escuchar tu tema, gracias gracias a ti, señores lo vamos a dejar con esta canción ahora de Rolando Swing, el delincuente que soy un delincuente porque la gente es lo que habla por mi que hable que comenten porque a nadie le debo nada le debo nada gracias a Dios les doy porque él me trajo hasta que no me debo nada y me di cuenta quien es nada para mí dicen que soy un delincuente en que la gente es lo que habla por mi que hable que comenten porque a nadie le debo nada gracias a Dios te doy porque él me trajo hasta que no me dejo solo y me di cuenta quien es la familia jesuí Rolando Ya lo me llevé yo, cojé dinero y me bajaron el dedo. Ya no sirve del perreo, ahora soy un teatro y la prensa me quiere ver preso. Ya van muchas veces de ahí pero no hablan de ocho un beso. Me encuentre el rifle siempre en mi casa, tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan. Yo no me voy a dejar matar y voy a ver mi hijo crecer y también me necesita mi mujer. Mi mai no para de llorar, sé que fallé, porque yo era un ángel y me convertí en luz y ver. Dicen que soy un de mi fuerte, pero que la gente es lo que habla. Por mis cables que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios te doy porque él me trajo hasta aquí. No me dejo solo y me di cuenta quién es a mí. Y yo no me iluminas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!